Bueno, para las recomendaciones de Yabar les quiero decir que ya llevamos algunos eventos trabajando con ellos y me da mucho gusto que cada evento sigan mejorando. Como parte de la cultura japonesa y ahora en la cultura mexicana, la mejora continua su existe. Ellos cada vez han hecho arreglos, son muy innovadores, están trayendo cosas nuevas, las cosas actuales las están mejorando y la gente, que es lo más importante, se está divirtiendo con ellos. Claro que los recomiendo, pónganse muy atentos con ellos, búsquenlos para sus eventos y estén tranquilos. Estos eventos son una fuerte inversión y el beneficio es que la gente se va a quedar con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los organizadores, que es Yabar, y veo que siempre le ponen un toque muy especial, un toque diferente. En este año veo muchas albercas, veo juegos diferentes. Eso lo hace siempre divertido, siempre ameno, siempre con esa chispa de conocer un nuevo evento que conmemore un año más de Nishe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!